Ok, hoy tengo todas las palabras mezcladas. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Victoria y esto es The Spanish Express. La semana pasada filmé mi primer video reacción y la verdad es que me divertí un montón haciéndolo. Si no viste el video te dejo el enlace en la descripción más abajo. Ahora después de este video pensé por qué no hacer una nueva sección en este canal y se me ocurrió el jueves de reacciones. ¡Tarán! Hoy voy a estar reaccionando a un video que YouTube me viene recomendando desde hace un tiempo se llama 25 cosas de Uruguay que sorprenden a un peruano. Y este video me generó muchísima curiosidad. Por un lado porque bueno uno siempre tiene esa idea como que las cosas de su país son súper normales pero luego habla con alguien de otro país diferente y esa persona se queda súper sorprendida por algo que nosotros hacemos. ¿Que en Uruguay comen qué? Otra razón es que amo Perú. La gente peruana me parece maravillosa, amable, hospitalaria. Cuando viajé a Perú en el año 2015 solamente tuve experiencias positivas. La comida peruana desde mi humilde opinión es como la mejor comida del mundo. Entonces me generó mucha intriga saber a ver qué piensan los peruanos de las cosas que hacemos en Uruguay. Para darles un poquito de contexto, el video 25 cosas de Uruguay que sorprenden a un peruano se encuentra en un canal que se llama Cries in Quechua. Y es de una chica que se llama Wendy. Wendy es peruana y tiene una conexión especial con Uruguay porque está en una relación a distancia con un chico uruguayo. Entonces a causa de esta relación viaja con frecuencia al país. En su canal tiene varios videos contando sobre cosas distintas de Uruguay. Y bueno, si estás aprendiendo español, querés tener como un vocabulario muy variado, te recomiendo el canal de ella también porque habla sobre moda, sobre maquillaje, experiencias de la vida en general y es muy divertido. Así que bueno, sin más introducciones, vamos a ver el video. Hola, ¿qué tal? Soy Wendy por si no sabía mi nombre. O Cries o Cries 58, como quieran llamarme. Bienvenidos. Y si ya me conocían... Hey, ¿qué tal? Ahora, antes de ver nada, tengo que decir que me encanta su pelo. Tenía que decirlo. Por si no lo leyeron porque está en el título del video, soy peruana y hace más de los años que voy a Uruguay ocasionalmente porque tengo una relación a distancia. Pero ese no es el punto del video. Siendo las cosas que me han ido sorprendiendo y que todavía me sorprenden cada vez que voy a Uruguay. Empecemos. Casi no hay, o sea, creo que sí hay, pero no funcionan. Casi no hay teléfonos públicos. Es más algo que... Porque en Perú y teléfonos públicos, sobre todo en Lima, hay muchísimos. No sé si eso sea bueno o malo, si sea mejor o peor. Pero personalmente me gusta que haya teléfonos públicos. Creo que la última vez que usé un teléfono público en Uruguay tenía 10 años o 9 años más o menos. Después de eso, nunca más. Además me acuerdo que los teléfonos públicos uruguayos, cuando yo era más chiquita, ¿no? Eran con una ficha que es como una especie de monedita que se pone. Después evolucionó y ya teníamos una tarjeta que no duraba nada. O sea, vos comprabas una tarjeta con 10 pesos, 25 pesos o algo así. Y podías hablar capaz 5 minutos y estabas viendo que se te terminaba el crédito. Entonces la verdad me sorprende mucho que en algunos países se siga usando el teléfono público. Porque en definitiva con el teléfono celular no es como tan necesario. Esto es algo que iba a decir tarde o temprano, mejor temprano que tarde. El mate y su consumo. Toman muchísimo mate. De mañana, de tarde, de noche, en la calle, en la plaza, con los amigos, en la playa. Así que por ende se toman todas las estaciones. Verano, invierno, otoño y primavera. A cada momento el mate se toma así. Exacto. Y nosotros en Uruguay tenemos un chiste, una especie de broma, que dice que la gente de Uruguay cuando nace tiene el brazo en esta posición porque el uruguayo tiene que tener siempre su termo acá. Entonces es como que así nos movemos en la vida. Ahora, yo en este momento no estoy siendo muy uruguaya. Estoy siendo una uruguaya caca. Porque en lugar de mi mate tengo mi taza de té. Y es porque, bueno, necesito concentrarme en lo que estoy haciendo. Pero lo que dice Wendy es real. Bueno, creo que en un video sobre 20 cosas... ¿20 cosas era? Sí, 20 cosas. Ya estoy loca y no sé ni qué video hice. Pero en el video de 20 cosas, curiosidades sobre Uruguay, yo les conté que Uruguay es el país que tiene el consumo de yerba mate más alto per cápita del mundo y el promedio estimado es de 7 kilos por año. Es un montón, es un montón. Y sí, no importa si estás en una situación formal, por ejemplo, si estás en el parlamento porque sos un parlamentario, sos el presidente de la república, no importa, todo el mundo toma mate. Es más, si vas en la calle caminando te das cuenta de que no te puedes saludar con la mano derecha porque tienen el mate acá y el termo. Igual estoy exagerando, saben que exagero, pero... Ustedes, ¿entienden? No hay temblores, no hay terremotos, no hay desastres naturales. Eso me parece muy genial. Perú es uno de los países que tiene desastres naturales. Y recuerdo que una vez estaba en la sala, sentada en el sofá con la computadora y sentí que se murió el sofá y fue como que... ¡Uy, carajo, temblor! Y luego me di cuenta de que estaba en Uruguay y que eso no podía pasar. Igual uno tiene como una alarma interna cuando vive en países con desastres naturales. No me imagino lo que debe ser porque nunca en mi vida experimenté un temblor o un sismo o cosas por el estilo y creo que si en algún momento me llegara a pasar me vendría un pánico. No sabría qué hacer. Nosotros en Uruguay, por ejemplo, yo creo que el factor climático como más complicado que tenemos es el viento. Cuando hay viento fuerte o alerta meteorológica, por ejemplo, y dicen, bueno, va a haber viento, es cuidado porque es viento que tira árboles, que, bueno, las casas más precarias las tira abajo. Muchas veces ha pasado, por ejemplo, bueno, en mi casa en Uruguay me acuerdo que una vez la casa de mis padres en realidad tiene un jardín enorme y uno de los árboles lo arrancó de raíz. O sea que es un viento muy, muy fuerte. Por suerte, sí, no tenemos temblores, no tenemos terremotos, no tenemos tsunamis o otro tipo de desastres naturales. Así que, bueno, en esto 100% de acuerdo. El taxi. Acá tú paras el taxi, le preguntas en la ventanita dónde va, regateas, negocios y de ahí te subes. Allá ves un taxi libre y te subes de frente o si no pides uno y una vez adentro le dices a dónde vas y al final te cobran y te cobran lo que es por kilometraje o recorrido, básicamente. Ahora, esto, por ejemplo, me pareció súper raro a mí, al contrario, cuando viajé a Perú, que, bueno, algo que nos dijeron, bueno, las personas del hotel y demás, es que antes de subirnos a un taxi preguntáramos más o menos cuánto nos iba a salir el viaje desde X lugar a Y, porque dice, bueno, sos turista y ellos obviamente se dan cuenta que sos turista, ¿no? Porque no son boludos. Entonces, te pueden cobrar un precio que nada que ver. A mí, sinceramente, regatear es algo que me hace sentir súper incómoda y creo que eso es algo en Perú que es normal. Yo me acuerdo también, por ejemplo, que para cuando estaba comprando ropa y cuando estaba comprando diferentes cosas, que la gente me decía, si ves algo que tiene X precio, ese es el precio para turistas, entonces vos tenés que decir, fa, pero esto es demasiado caro, no me lo podés dejar a tal precio. A mí, la verdad, me hace sentir súper incómoda, porque yo veo el precio y digo, ok, este precio está bien para mí, puedo permitírmelo, entonces lo compro. Si veo que es demasiado caro para mis posibilidades, no lo compro. Pero sí, en Uruguay vos te subís a un taxi y tiene un aparatito que se llama taxímetro y según la cantidad de minutos o de recorrido que vos haces, es lo que te va a salir el viaje. La nafta es muy cara en Uruguay y por ende su boleto también. De hecho, creo que es el segundo país con el boleto más caro en Latinoamérica. El pasaje común en un carro o en un bus cuesta 38 pesos, que sería un dólar con 17 centavos. Ahora, este video es del año 2019, es de hace dos años atrás. De hecho, es del 7 de febrero del 2019 y sí, ahora es real que el precio del boleto sube demasiado frecuentemente y no sé exactamente cuánto puede salir un boleto ahora en el año 2021, pero sí. Y también es muy, no sé si es interesante, porque no sé la palabra de describir esto, cómo el precio va cambiando de acuerdo a los años. Por ejemplo, este es un boleto que tengo del 2016, que fue la primera vez que fui a Uruguay que conserré el boleto porque está 28 pesos. Y este es un boleto del 2018, no tengo del 2017, que dice 36 pesos. Y este es un boleto de este año, que es 2019, que dice 38 pesos. La verdad es que no sé si el año que viene vaya a subir a 40 pesos. Ojalá que no, toque más madera. Pero sí, está un poquito caro el boleto. Usualmente en los carros Bondi, como le dicen allá en los buses, tú subes y está el chofer que te cobra y pasas la tarjeta porque tienes una tarjeta y si no tienes tarjeta le das dinero, o sea, le paras. Y si hay cobradores que están sentados, igual puedes pasar tarjeta si tienes tarjeta o si no también le pagas. En Perú no están así. Creo que igual en Argentina es así también, pero en Perú usualmente hay cobradores que son los que jalan también, que suban al carro y te cobran el pasaje pasando por tus asientos, diciéndote pasaje, pasaje, pasaje. Ahora, eso, por ejemplo, que cuenta Wendy es muy de Montevideo. Por ejemplo, si vas al interior o tomas un Bondi en el interior del país, por ejemplo, a Montevideo o a otra ciudad, es como dice ella que está el señor, boleto, 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 y ese cobrador o ese señor que te pide el boleto, si vos ya lo compraste antes, se llama guarda. No es común tratar a las personas de usted, de señor, señora, don, doña. Es más, aunque haya mucha diferencia de edad, la gente se tutea. Ahora, pásese eso en Perú y estás faltando el respeto. Y de hecho, la primera vez que fui y conocí a la mamá de mi novio, yo le decía, ah, señora, sí, usted también desea esto. Y le hablaba así y ella me decía, no, no, no me llames así, llámame por mi nombre. Y yo como que, me costó acostumbrarme. Actualmente ya puedo hacerlo, pero al inicio me costó mucho acostumbrarme. Ahora, si vos a mí me tratás de usted, me decís doña o señora o algo así, y yo pienso, ok, ya sé que estoy vieja, pero ¿qué tengo? ¿200 años? Es como, no, no, no utilizamos mucho nosotros el usted en Uruguay. Creo que en otras épocas era más frecuente, las personas se trataban de usted como en situaciones formales. o, bueno, por ejemplo, para hablar con personas muy ancianas, como, no sé, tus bisabuelos o cosas así, pero en la actualidad realmente es algo que nosotros no usamos. Usa mucho el vo, así como, borra-ta, antes de decir algo, o sino el fa, como, fa, no, o el ta. Y el ta creo que es muy parecido a nuestro ya, porque es muy como, ta, 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 ta. Y nuestro ya es como, ya, ya, ya. Creo que nuestro ya tiene más connotaciones, de hecho. Pero sí, esto es muy gracioso eso. Bueno, si no viste el video del ta, uruguayo, link en la descripción. Esto es algo que me confunde muchísimo, me sigue confundiendo, que es que ellos el primer piso le dicen planta baja, cuando son departamentos, y al segundo piso recién le dicen primer piso. Sí, y el tercero sería el segundo para ellos. Lo explico mejor en este video. Acá dice planta baja, que es el primer piso, y entramos al tercero, que vendría a ser la planta baja, y para nosotros sería primer piso, y luego este sería el segundo, pero para ellos es el primero. Y este sería el tercero, pero, o sea, para nosotros sería el tercero, pero para ellos es el segundo. Planta baja, que sería primer piso, segundo, tercero, cuarto, quinto. En Montevideo hay muchas subidas y bajadas por las calles. Es como que colinitas, pequeñas colinitas. Y tiene muchísimos árboles. Igual esto es en todo Uruguay. He tenido la oportunidad de visitar el interior, y está lleno de árboles. Creo que tienen el aire más puro de toda Latinoamérica, si no me equivoco. No sé si esto les sorprenda, o sea, de repente ya lo sabían, pero igual les digo, Uruguay es un estado laico, y si no saben lo que es laico, es que la iglesia y el estado son entidades separadas, así que la religión no tiene nada que ver en las decisiones del estado, lo cual la encuentro muy genial. Exactamente. Y eso es algo que les conté también en el video de 20 curiosidades sobre Uruguay. Esto, la laicidad del estado comenzó a finales del siglo XIX, ya en el siglo XX se consolidó, y para nosotros, religión, estado, como dice Wendy acá en el video, son cosas separadas. Entonces, se respeta la libertad de creer en lo que vos quieras creer, pero a las decisiones del gobierno, o sea, el gobierno tiene que gobernar para todo el mundo, independientemente de la creencia religiosa que vos tengas. Igualmente con esto, no sé si les va a sorprender, de repente ya lo sabían, capaz no lo saben, pero el aborto, la marihuana, y la unión civil entre personas del mismo sexo, es legal en Uruguay. De hecho, a partir del 2012, no es solamente la unión civil, sino también el matrimonio. Uruguay fue el primer país de Latinoamérica en legalizar la unión civil, y el segundo en legalizar el matrimonio homosexual. Cambio cultural de palabras. Anana es piña. Frutilla es fresa. Boniato es camote. Gurí es niño. Toque es tocada, tocata, como un concierto. Ñeri es como amigo, causa, tu batería. Y chamullar es giliar, filtrear, coquetear. La playa de Montevideo es el río de la plata. No sé si está bien decir la playa. Ok, sí está bien decir la playa. Bueno, como decía, es el río de la plata, y su color tiende a ser un poco verdoso, incluso llega a ser marrón a veces, pero esa es solo la parte que está de Uruguay pegada a Argentina por el río del plata, porque la otra parte que está para el océano Atlántico tiene playas celestes, azules y bonitas. Esto se debe a que debajo del río hay arcilla, entonces el agua adquiere una coloración marrón, pero es agua limpia. Esto es algo que me han comentado y que me he dado cuenta, que es que los locales propios, no los shoppings, no las franquicias, sino los locales propios, cierran eso de las 6 de la tarde, a los muchos 7, pero usualmente a las 6. Y según lo que me han dicho, es para que la gente pase más tiempo con su familia, para que más tiempo es consigo mismos. Igual eso me parece muy genial. Aunque a veces cuando voy a la farmacia, y es una farmacia propia, está cerrada, y es como que, ¡No! Pero bueno. A la lima le dicen limón, y al limón le dicen lima. ¿Esto es un limón en Perú? ¿Esto es una lima en Uruguay? ¿Esto es un limón en Uruguay? No hay saleros, ni condimentos, ni cremas en la mesa de los restaurantes. Esto es porque Uruguay tiene un decreto de menos sal, más vida, ya que el uso excesivo de sodio es malo para la salud, pero si tú quieres sal, y si quieres cremas, vas y pides y te dan tranquilamente. Eso es para evitar directamente que, solamente por el hecho de tener el salero, o los condimentos ahí, se los pongas, cuando la comida en realidad ya está salada. Esto es algo que me he dado cuenta, que he preguntado, que he observado, que es que toman mucha agua con gas, el agua con gas es popular allá, en Perú el agua con gas siempre está en una esquina, como que cómprenme, pero allá es muy popular. Y eso me lleva al siguiente punto, que igual, esto es en otros países creo, a mí me sorprende porque la primera vez que yo viajé fuera fue Uruguay, que el agua de la canilla, o sea, el caño, lo puedes tomar y no te pasa nada. En las líneas peatonales te sientes como Dios, tú pasas, y todos los carros paran, para que tú pases. Por ende, no hay muchas líneas peatonales, mientras que en Lima hay muchísimas, porque es para que el peatón sepa que, por ahí tiene que pasar, que por ahí tiene que ir, cuando la luz esté en verde para ellos. Esto es súper interesante, porque para mí, cuando hay un cruce peatonal, hay una cebra, significa, ok, yo soy peatón, puedo cruzar por ahí, y todos los autos van a parar. Ahora, cuando me mudé a Italia, me acuerdo que estaba en Roma, y la primera vez que, bueno, salí a pasear, y salí a recorrer la ciudad, estaba en una esquina, esperando para cruzar, y bueno, yo fui a cruzar, como siempre, como en Uruguay, y fue un poco suicida, la verdad, porque la gente, o sea, ya Italia de por sí, la gente maneja mal, manejan horrible, y no paran. Entonces, vos tenés que esperar, como que un grupo de personas, esté ahí, como lista para cruzar, entonces vas como en manada, y bueno, si nos matan, nos matan a todos, pero no existe, por ejemplo, en Italia, el hecho de cruzar la calle, de tener un cruce peatonal, una cebra, como le llamamos nosotros, y que vos puedas cruzar, y creo que, hablando con amigos de Argentina, esto les sorprendió a ellos también, porque en Argentina, es algo similar, es, ah, ok, vas a cruzar, seguramente un auto, te va a llevar por delante. El papel del baño, ese, aunque te limpias, se echa al water, dicen que es por un tema de higiene, recuerdo la primera vez, que fui al baño allá, y fue como que, se olvidaron de poner el tacho, y luego me dijeron que no, que el papel que usas, se echa al water, creo que igual, sí es más higiénico, y me gusta mucho eso. Lo normal, es echarle mostaza, a tu hot dog, ya le dicen pancho al hot dog, a tu pan con hot dog, le echas mostaza, es más, cuando tú vas a un supermercado, a comprar hot dog, te viene con un sobrecito de mostaza, la verdad es que no soy fan de la mostaza, pero sí soy fan de lo gratis, así que, y como les digo, viene con mostaza. Esto creo que pasa en Chile, y también pasa en otros países, en Perú no pasa, al menos en Lima, donde vivo, no pasa, que es que el sol sale hasta las 8, e incluso cuando fue un día muy soleado, sale hasta las 8.45, lo cual me parece muy genial, les voy a dejar un clip que dice, que recuerdos, ahora yo en Inglaterra, en invierno, tengo sol más o menos hasta, cuando hay sol, ya de paso hay que hacer la aclaración, cuando hay sol, hasta las 3 y media, 4 de la tarde, entonces, bueno, en verano ya es mucho mejor, porque sí tenemos sol a veces, hasta las 11 de la noche, pero esto de que sean las 7.42, por ejemplo, y que vos tengas el sol, es una de las cosas que más extraño, de Uruguay el sol. Hay una avenida muy grande en Montevideo, que se llama 18 de Julio, y en Año Nuevo, la gente tiene la costumbre, la que trabaja en oficinas, tiene la costumbre, de tirar los calendarios del año, que ya terminó, por la ventana, y es como, adiós, año, sí, igual, es lindo de ver, aunque ensucia un poco la ciudad, sí, pero, una vez al año no hace daño, así que, si no vieron el video podcast, de Navidad en Uruguay, versus, Navidad en Argentina, link en la descripción, por último, pero no menos importante, el dulce de leche, no se enojen por lo que voy a decir, si hay gente uruguay que ve este video, pero, personalmente, siento que el dulce de leche, es muy parecido al majarro blanco en Perú, y lo que me sorprende, no es el parecido, sino el consumo, lo comen con todo, incluso lo comen con helado, y con enrollado de chocolate, es increíble, creo que en un refrigerador uruguayo, no falta dulce de leche, y si falta dulce de leche, no se afir, no quieren comer dulce de leche, que les voy a decir, bueno, eso sería el final del video, confirmo, no falta dulce de leche, en ninguna heladera de Uruguay, y recuerdo, por ejemplo, una vez, que tenía unos estudiantes, de Estados Unidos, en Uruguay, y era el cumpleaños, de uno de ellos, entonces me preguntaron, ¿dónde puedo comprar, una torta de cumpleaños, que no tenga dulce de leche? Y yo tipo, eso, pero, una torta de cumpleaños, sin dulce de leche, no existe, no existe, olvídate, además, ¿por qué querrías, algo, sin dulce de leche? Me encantó, este video, me encantó, la verdad, pensé que me iba a encontrar, con cosas más raras, pero dentro de todo, eran cosas, bastantes normales, ¿no? Como el dulce de leche, el precio del boleto, el respeto por las cebras, en la calle, así que, bueno, me encantó el video, y bueno, Wendy, si por estas cosas de la vida, te llegas a encontrar, con mi video, y te gustaría venir, como invitada, al video podcast, de cultura hispana, al video podcast, de cultura hispana, la verdad, me encantaría tenerte, por acá, así que, bueno, si les gustó este video, no se olviden, dejarme un me gusta, de suscribirse a mi canal, de dejarme un comentario, con su opinión, eso me ayuda muchísimo, con el algoritmo de YouTube, para que mi video, sea recomendado, a más personas, que están interesadas, en el español rioplatense, en la cultura uruguay, en la cultura hispana, en general, ok, hoy, hoy tengo, todas las palabras mezcladas, no te olvides, que podés seguirme, en las redes sociales, estoy en Twitter, en Instagram, en TikTok, donde publico, casi todos los días, así que, bueno, muchísimas gracias, por acompañarme, y los veo, en la próxima, chau chau. ¡Gracias!